Muchas gracias, bien, 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 la verdad que estoy feliz de estar acá, todos me han recibido muy bien y nada, ya estamos listos para entrenar y meter todo para empezar bien el torneo. Bien, ayer conocí a todos los compañeros, al cuerpo técnico y la verdad que se nota que hay un grupo muy unido y sé que vamos a hacer algo grande este año. Ojalá seguir con lo que quiere este equipo, que es ganar y ganar, yo la verdad que quiero venir a ganar trofeos acá, es un equipo grande y eso es lo que vengo a hacer. Que estén tranquilos que nosotros vamos a dejar todo de nuestra parte y que estén tranquilos que también nosotros queremos ganar y si trabajamos todos juntos estoy seguro que se puede hacer eso.